¿Qué tal amigos de YouTube y de Facebook? Con el gusto de compartirles desde aquí, del aeropuerto de Amsterdam, el aeropuerto Schiphol, que es para los fanáticos de la aviación un lugar muy especial, porque vemos quienes somos spotters, que son los que tomamos fotos en las pistas de las plataformas, no en las pistas, sino desde fuera de los aeropuertos. Y este lugar tiene dos lugares, así dos sitios perfectos y maravillosos, ideales para esa actividad del spot. Pero además lo que les quiero compartir aquí, es que aquí en el aeropuerto de Schiphol, hay unas cosas muy, muy interesantes que quiero que vean, porque es la tercera vez que estoy en Amsterdam, y apenas hace tres años descubrí este lugar que hay aquí, en la tienda del aeropuerto Schiphol, en Amsterdam. Vean, una turbina de tamaño real, de un 747, y la gente puede aquí tomarse fotos, subir, bajar, agarrarlo de resbaladilla, y divertirse en esta turbina del Boeing Jumbo 747. Es mágico este lugar, lo que yo hubiera dado de niño, el conocer o el tener a mi alcance una cosa como esta. Y vean, de este lado tenemos un tren de aterrizaje también de un Jumbo 747, un tren de aterrizaje trasero, y con sus llantas, así de gordas son, sí, así, así de gordas son las llantas de un avión Jumbo 747. Vean el sistema de frenos, el sistema de engranaje, todos estos aparatos, todos estos, los fierros que tienen un Jumbo, un tren de aterrizaje del Jumbo. Y bueno, estas son las llantas traseras, y vamos a estas que están acá, meen nada más el sistema, los amarres, los enlaces, el sistema hidráulico, sí, esto es un sistema hidráulico que se comprime cuando el avión llega a tocar pista. Y los quiero invitar a lo que tenemos de este otro lado, sí, es una tienda, estaba mejor surtida en otros años, pero aquí en esta tienda, todos los modelos de KLM, en este aeropuerto, los juguetitos hermosos, sí, así de bonitos, así de caros, pero están todos los modelos de KLM y de otras aerolíneas preciosos, preciosos aviones, miren nada más el Jumbo, precioso, precioso. Y acá, aquí tenemos, bueno, pues para el shopping, más colección de aviones y aeromodelos de muchas marcas, ajá, que bueno, para los coleccionistas, pues es maravilloso. Y lo mejor de todo, para cerrar con broche de oro, miren este avión, o sea, vean, es el fuselaje, no sé, de un avión MD-80 o un DC-9, no sé muy bien, pero es el fuselaje de un avión así, precioso, es el fuselaje real también, sí. Y aquí, pues los niños aprovechan para un viaje imaginario en avión, sí, si de niño yo hubiera tenido todo esto a mi alcance, hubiera sido mucho, mucho, muy, 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 muy feliz. Y aquí, lo más bonito de todo, sí, la cabina, la cabina de aviación, sí. Real, real, la cabina de aviación, precioso, hermosa, hermosa la tienda, mucho, muchas cosas muy padres. Y bueno, pues, con el gusto de compartirles, desde aquí, desde el aeropuerto Schiffel, sí, en Amsterdam, en los Países Bajos, Abraham Guerrero.